Barbosa, Tocayo, buenas noches, te saludamos desde la capital allá en la frontera norte, adelante. Gracias, buenas noches, Tocayo, un aumento del 100% en la realización de pruebas rápidas para detectar el COVID-19 tiene la Cruz Roja, de las cuales el 50% de los resultados lamentablemente son positivos, según lo dio a conocer la administradora Jessica González. Ella mencionó que a diario están atendiendo a un número mayor de 20 personas que acuden a hacerse la prueba rápida. Algunas llegaron de viaje y otras tienen planes de vacacionar, por lo cual acuden por esta prueba durante el mes de junio. Solo se atendían a 10 personas en edades de 18 a 35, lo que indica que es el rango de edad que está vacacionando y que temen contagiarse. Hablando precisamente de contagiarse, hoy una nota que corrió como reguero de pólvora y que tiene consternado a la comunidad de Piedras Negras, es la siguiente. Tras una severa complicación por el coronavirus, la jovencita Daniela Guajardo, de 22 años, fue intubada en el área COVID del Hospital General de Zona Número 11 del Seguro Social. La enfermedad evolucionó de tal manera que fue necesaria su intervención en horas. Daniela es exalumna del Instituto Alpes Cumbres y es hija de Moisés Guajardo Cos, quien lamentablemente también falleció de coronavirus el año pasado. Moisés Guajardo Cos era periodista acá en Piedras Negras y ahora su hija lamentablemente padece de este coronavirus. A través de redes sociales, las familias están pidiendo por precisamente esta jovencita de nombre Daniela Guajardo, tan como cariñosamente le conocen. Hablando de mujeres, la historia de todos los días en la frontera. Una mujer fue auxiliada en el puente internacional cuando pretendía cruzar Estados Unidos sin documentos y requirió auxilio en un labor de parto. Tiene 25 años, es guatemalteca, es identificada como Merita Yesenia Vázquez, quien tiene o tenía 39 semanas de embarazo. Ella buscaba, sin duda alguna, que su hijo naciera en Estados Unidos, la regresan del puente 2 y da luz en el puente internacional. Otro de esos casos que se escriben en Piedras Negras, Tocayo. Muchísimas gracias, Tocayo. Muy buenas noches. Mañana nos saludamos. Mañana nos escuchamos. Buenas noches. Buenas noches.